Hola, buenas tardes. Somos un grupo de laicado Carmelita del Colegio de San Juan y nos hemos reunido para hacer una pequeña reflexión sobre María y el servicio. Cómo afecta el servicio en el día a día cotidiano en cada uno de nosotros y cómo nos ayuda también a seguir el camino de María, este servicio a los demás. Pero sobre todo queremos resaltar cuáles son los carismas, cuál es el carisma y la espiritualidad carmelita que está presente también en el servicio. Y bueno, pues vamos a ir opinando sobre estos temas, ¿os parece? ¿Qué pensáis? Bueno, yo soy profesora y trabajo en este colegio hace 30 años y la verdad es que las hermanas Carmelitas a mí me han enseñado, yo he tenido un antes y un después desde que trabajo aquí, con la visión que tienen ellas sobre María, pues a mí me ha transmitido esa ternura a la hora de enseñar a mis alumnos, ese cariño, esa empatía que como ella madre de Dios, pues también yo me siento como madre de mis alumnos, que también todos esos valores se los transmito a ellos a las matemáticas o cualquier tipo de asignatura que yo les doy día a día. Correcto, a mí, yo soy catequista y lo que dice aquí mi compañera es tal cual, ¿no? Es real, como catequista que es un trabajo, vamos, enriquecedor al mil por mil, el intentar el acercar a Jesús a los niños, el darle a conocer sus enseñanzas, ¿no? Siempre de la mano de nuestra Santísima Madre que tiene como ejemplo, ¿no? Gran ejemplo de amor y de humildad es algo que es impagable, ¿no? El darte, el dar y recibir, ¿no? Porque recibes muchísimo más de lo que puedas dar y eso es gratamente enriquecedor. Bueno, yo soy el presidente de Lampa y vamos, lo más importante dentro de lo que es la familia, siempre tenemos presente a María, la familia de aquí del colegio, una de las cosas que tenemos claro es que la educación de nuestros hijos la queremos, la queremos que sea religiosa y siempre acompañados de la mano de María. Vamos, yo diría que más del 90% de las familias lo creen así y gracias a su ayuda, pues nuestros hijos y los profesores que los educan saben a ti. Hola, buenas tardes, yo soy Beatriz, mamá de dos nenas de este cole, soy médico, soy esposa y estoy al servicio de Dios, ¿no? Lo que más me gusta de la Virgen es su actitud de escucha, su sí generoso, que luego implicaba servicio, servicio a los demás y la gran frase que me gusta mucho de la Virgen es hágase su voluntad y entonces para eso hay que tener oración, contemplación para poder tener una gran fraternidad con los demás, ¿no? Implica primero un paso de estar para luego actuar y eso yo lo intento apreciar cada día en mi matrimonio, en mis hijas, en mi consulta y con los demás, porque se me sabe y otras no tanto. Esa es verdad, bueno, así es fraternidad y servicio, ¿no? Que es el carisma, carisma carmelita. Eso es lo que intentamos, ¿no? Desde nuestros lugares de trabajo, sobre el trabajo, con las instituciones de vida, con nuestras familias y, bueno, por supuesto en el colegio es algo agradable tener. ¡Gracias!